Hola capitanes, capitanitas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz Pues sí, toca hablar de este Jeffrey Bain o Vine o como quiera que se diga Soy español, no tengo ganas de complicarme la vida con comunicaciones ni historias de estas Pero estoy muy temprano, estoy madrigando, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Pues señoras y señores, viva el español, aquí hay que hablar en español Y por supuesto que nos vamos a decir las cosas pues fonéticamente o como nos dé la gana Con completa y absoluta libertad Y es que voy a haceros la aproximación para que podáis ver pues como va todo esto Que ya de principio pues va en una bolsita de textil Tal y como estéis viendo, esta es la bolsita de Jeffrey Bain o Vine o como quiera que se diga Que nos presenta esta Grey Flame, a ver si enfoca, por supuesto que va a enfocar, tarde o temprano lo hará Y bueno pues es un saquito de textil Y aquí está la esencia, esencia que va en un frasco de vidrio Muy al uso de la época en la que fue creado, es súper clásico Y que ya automáticamente estamos viendo de que la intención es completamente herbal Sí señores, esta esencia es herbal a morir Voy a quitar el taponcito para que veáis como va el vaporizador Vaporizador que aquí tal cual se ve así Pues va a dar salida ahora mismito a lo que es la esencia Por su lado voy a sacarlo yo ya aquí Aunque lo habéis visto, lo que habéis de ver en la aproximación Pues la botellita que es lo que nos interesa de esta Grey Flame de Jeffrey Bain Y voy a echármela, voy a echármela y mientras que se asienta aquí Hay que va al tirón, no hay riesgo de que esto se pueda caer Yo me tengo que transformar por la mano siempre por debajo por si acaso Pero no hay riesgo, cierra bastante bien, sella bastante bien Y pues a ello, venga, hala Bueno, vamos a dejar que se asiente y enseguida os digo Cómo va el tema Grey Flannel lanzada en el año 1975 por el señor André Formentin Ya sabemos esto de los nombres, cómo va Gálvano, Neroli, Petty Grain, Limón Nos van a dar las notas de salida Las notas de corazón son la mimosa, la rosa, la violeta, la salvia El geranio y el narciso No sé si me repito, pero es que esto tiene mucho, 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 mucho Paso a las notas de fondo Abatónca, almendra, musgo de roble y cedro Nos dan las notas de fondo Sí, ya está, ya está Creo que no me he dejado nada Si me he dejado algo, pues lo siento mucho Voy de memoria y es que tanto corte ya me mata Bien ¿Qué pasa con esta señorita de aquí? Pues que tiene muchos amigos y tiene muchos enemigos Y yo formo parte de los amigos Entre otras cosas porque creo que quien no la ha olido Francamente se dedica a aventurar y a decir opiniones Sin tener ni pajorrere a lo que huele Simplemente se deja llevar por lo que dicen las masas Vete a saber si esas masas también las han probado Nos encontramos aquí con una esencia completamente fresca Nos encontramos también con esas flores Porque es floral que te mueres Esas violetas están todo el tiempo Es fresca, es herbal, es floral Es que lo tiene todo Pero es que todo liga muy bien No es una esencia viejuna Siempre ha olido igual O sea, es que yo esto lo conozco mogollón Pero mogollón de tiempo Y la esencia huele exactamente igual que olía al principio Estas narices tan expertas yo no sé de dónde salen Que dicen que esto ha cambiado de dolor No, esto no ha cambiado de dolor Es que sigue exactamente igual Es elegante que te pasas O sea, es que no se puede ser más elegante O sea, esto con un traje por una mañana para ir a trabajar Es que te hacen hasta la ola Si, te hacen la ola Y yo no conozco a nadie Y mira que he llevado años usándola Porque la he usado durante años Y toda la gente me decía lo mismo Que bien hueles Javier O sea, no he encontrado a nadie A que a estas esencias le pueda repugnar ¿Cómo va a repugnarte algo tan sumamente fresco? Es imposible Esto no da asco ni nada Es que huele fenomenal No hagáis caso de lo que digan por ahí Estos listos de yo no sé de dónde salen Es que no Es que esto con un trajecito O algo Una ropa italiana es por tiempo esta Por la mañana Sales y con la estelita que te deja de un metro y medio A lo largo del tiempo del día Triunfas O sea, es que es así Si que es necesaria alguna que otra aplicación Durará pues unas 5 horas No es tan espesa ni tan densa Como quieren decir Es que durará pues eso Pues unas 5 horitas Con aplicación en piel Perdón, en ropa Pues dura un poco más La típica El típico así Que te das en el pecho Pues con esto pues vas a durar perfectamente Pues una jornada laboral No necesitarás refrescar Dependiendo también de las circunstancias que se den ¿Vale? De acuerdo Nos conocemos ya Pero esto de verdad Es que yo no me cansaría de echármela Es que no es nada atosigante Es que es tan fresca Y es agradecida que te vas O sea, es que en el día a día Esto de verdad Es que es una pasada O sea, y es que No solamente para irte a la oficina Es que esto te lo puedes echar Si trabajas hasta de albañil Porque es que es increíble el olor que tiene Es fresco Tiene densidad Tiene muchísimo cuerpo Y de verdad Que es que Es elegante A morir Precio aproximado De estos 120 mililitros Pues aproximadamente Pues unos 20 euros Si rascáis muy bien por ahí La podréis encontrar Yo os animo A que vayáis a establecimientos A locales Y lo probéis Y vais a ver Que esto Pues es que No tiene absolutamente Nada de pestilente Ni nada desagradable Y yo de verdad Es que no entiendo El porqué De esa forma De atacar A una esencia Tan sumamente agradecida Me da exactamente igual Lo que piensen por ahí Esto Me lo he hecho yo A muerte Pero a muerte Así que Capitanes Capitanitas Me voy con esta vintage Porque si Es vintage Nos vemos en el próximo vídeo No sin antes Dejarte recordaros Que os suscribáis al canal Que le deis al like Y que distribuyáis los vídeos Por todas las redes sociales Que nos vemos enseguida Oh Fideshare Grey Flannel Lanzada en el año 1975 Por el señor Que no me ha cubierto Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on And on and on We'll go Tumas 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 Tumas